No ganar muchas veces tapa un montón de cosas, como cuando a veces se gana, tapa también un montón de cosas. Si me voy, ¿cómo me voy? Y la verdad que necesitábamos el triunfo, desde el punto que se lo mide. Lo tuvimos, creo que el equipo fue, los jugadores fueron muy resilientes a la hora de ir 0-1. Era un momento clave, nítido, donde podíamos sufrir un bajón anímico, ya que veníamos de dos derrotas. Sin embargo, lo dieron vuelta, lo sostuvieron. Y después creo que la diferencia numérica en campo, bueno, no la pudimos sostener, pero creo que fue un partido digno nuestro, dado como veníamos. Y nos queda la insatisfacción porque creo que con 11 hombres íbamos a sostener la victoria, porque estábamos jugando mejor. El rival no nos hacía daño y después, bueno, intentamos protegernos. De hecho, que lo hicimos bastante bien, bueno, salvo una jugada puntual de un desnivel y un remate muy bueno del rival que se transforma en el empate. Nada, no voy a decir nada en relación a cómo los vi, salvo lo siguiente. Hicieron una mejora, hicimos una mejora como equipo que nos podría haber dado el triunfo, porque creo que en cierta manera estábamos a tiro de lograr. Después, bueno, con 10 hombres los sostuvimos. El primer tiempo fue trabadísimo, creo que fue un mal partido de ambos, dos equipos muy contenidos, con erráticos, con pelotas largas. Creo que inclusive hasta con paridad en las situaciones que tuvieron ambos equipos. Hablo del primer tiempo, me pareció que no hubo un dominador. El segundo tiempo, sinceramente no me acuerdo cuánto tiempo nos hicieron el gol ellos. Creo que fue... ¿Pero 5 el primer? Sí, fue de inicio, ¿no? Sí, muy incipiente en el inicio del segundo tiempo. A ver, ¿qué valoro la reacción que tuvieron los muchachos ante ir perdiendo ya en el inicio del segundo tiempo y con dos derrotas a cuesta sin haber jugado bien? Porque retrotrayéndome a los partidos anteriores no los jugamos bien y nos quedó esa sensación amarga de déficit y de... Lo quiero recalcar, no de falta de motivación, de que no nos salieron las cosas y jugamos de alguna forma que no es la que pretendemos. Después creo que los chicos tuvieron verdaderamente una reacción muy importante en una situación muy difícil, como la que les dije, ¿no? Ir perdiendo y ya con dos partidos a cuesta aparecen muchas dudas, mucha inseguridad. Sin embargo, no, fueron inmediatamente. Creo que el empate lo logramos en el corto plazo del gol de ellos. Y después seguimos buscando, buscando y encontramos la situación de gol. Y creo que en el mejor momento nuestro, donde estaba plasmado el equipo en cancha y donde creo que no sufría ninguna zozobra, bueno, nos quedamos con 10 jugadores, ¿no? Y no creo que se nos haya hecho cuesta arriba porque verdaderamente el rival no tuvo gran cantidad de ocasiones de gol. Es más, nosotros tuvimos dos contras que si dábamos bien pase podíamos haber hecho dos goles con un hombre menos. O hubo oportunidades concretas. Ellos también tuvieron la suya. Valoro eso, valoro eso. Vi un... Ver un progreso no significa que nos alcanzó para triunfar, por las causas que fueran. Pero por lo menos el equipo tuvo reacción ante la adversidad después del gol de Talleres. Del primer gol. Fran, buenas tardes. Te quería consultar si la expulsión de Gianni sentí que es un pecado de juventud. Porque estaba haciendo un buen partido. Realmente se lo vio muy bien en los primeros minutos. Y bueno, a veces me da la sensación a mí en el partido que fue como... Como que se sobrepasó en intensidad, ¿no? En esa jugada. Sí, creo que llegó tarde. Llegó tarde en una jugada muy rápida de tratar de recuperar. Y el rival creo que puso la pierna antes. Y una lástima, porque el chico Comparto estaba haciendo un buen partido. Debutar en un equipo que iba perdiendo. Cómo venía. No habiendo sido partícipe de esta categoría. Y sí de una inferior. Con respeto, lo digo. Pero bueno, hay que adaptarse por ahí al ritmo de primera división. Me estaba gustando mucho lo que estaba haciendo. Y no había dado frescura, no había dado velocidad, no había dado tenencia. Le estaba ayudando a Maxi en la posesión. Y creo que era nuestro momento clave para, no solo para... Bueno, después vino el empate, pero para ganarlo el partido. Yo lo veía que lo teníamos ganado el partido. Inclusive podríamos incrementar, porque el rival se estaba poniendo nervioso y no encontraba los espacios. Y sí, sinceramente no... Aún mereciendo no sale nada. A ver, no quiero decir que jugamos... No vamos a decir que Cueca, digo, jugamos un gran partido. No, pero creo que progresamos en relación a lo que veníamos haciendo. Fue notorio. Pero no, no, no... No, bueno. Hay mucha sal. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que afrontarlo y... Y si los chicos colegas me empujan un poco, capaz que me vaya, porque me están empujando para que me vaya. Pero bueno, a la sal no la puedo correr. ¿Qué le vamos a hacer? Sí me hago cargo que los partidos anteriores no fueron buenos. Yo creo que fuimos en progreso en relación a lo que hacíamos. E insisto, en un momento emocional muy álgido, ¿no? Empezar el segundo tiempo perdiéndolo con dos derrotas a cuesta. Yo hice un paneo y vi mayoritariamente cabezas bajas. Y en ese momento dije, bueno, puede pasar cualquier cosa, porque los ánimos y la mente manejan esto. Y sin embargo no, dieron una muestra de esfuerzo, de rebeldía. Y fueron a buscar el empate, lo lograron. Fueron a buscar el triunfo, lo lograron. Y bueno, después pudieron sostener con diez hombres. Sí, lo valoro mucho. Yo tengo una relación muy buena con Pablo de tantísimo tiempo. Pero bueno, valoro la expresión de él, porque él es así. Como él en cancha es así. Y bueno, toma partido de la situación. No esperaba... De pronto tampoco uno quiere que salgan públicamente a decirlo. Ya eso es una potestad del jugador. Pero no quiere decir que porque otros no lo digan o no lo piensen. Lo valoro, lo respeto. Pero en esto, esto es más que claro. A ver, decididamente, por la clase de jugadores que tiene Neuls, cuando esto se ensamble, van a encontrar el camino. O encontraremos el camino. Yo la verdad soy una persona en este tipo de situaciones muy tranquila, muy pensante. A lo mejor no tanto como la exclusividad que ustedes ven en cancha. Esto es un trabajo... A ver, si nos alejamos de cómo está conformado el plantel y cómo se está conformando. Recién hoy pudimos poner a dos jugadores que vinieron de refuerzos. Y eso no habla en desmedro lo que tenemos. Pero justamente si uno se refuerza es para reforzar el equipo. Y todavía nos faltan. No tengo ninguna duda de que este equipo va a funcionar y va a funcionar bien. No tengo ningún tipo de duda porque tiene capacidad para hacerlo. Por ejemplo, en algunos casos por ahí tenemos... Por lo menos de experiencia, ¿no? Bueno. Pero hoy reforzamos... Creo que él... ...el muy buen partido. Vio cómo es esto. Hay veces que uno va bajo un pensamiento y bajo un plan y un proyecto. Yo soy de esos. Y hay veces que los tiempos dan para eso. Y hay veces que los tiempos no dan para eso. Ya es como antes le contesté a su colega. Ahora, si es todo apurado y que corra sangre, por decirlo de una manera, perdónenme la expresión, bueno, yo no seré parte de esto. Yo he demostrado... Siempre cuando los resultados no salen, las memorias fallan. Yo he demostrado ni siquiera capacidad, pero sí personalidad, para venir en uno de los peores momentos de la historia de News. Descendido, prácticamente descendido. Y entre todos, y con los jugadores, gracias a ellos, yo acompañé, no sólo que zafamos, perdón la expresión, con anterioridad a la pandemia, que después reflejó por decisiones reglamentarias otra cosa, pero no sólo que zafamos ampliamente de eso, sino que catapultamos al club internacionalmente, a una copa que hacía un tiempito que no estaba jugando, y que ni se pensaba en aquel momento. ¿Por qué digo eso? ¿Para que valoren lo que yo hice? No, pero para explicar un poco, soy una persona de planes y no le tuve miedo a la adversidad. No le tuve ningún tipo de miedo a la adversidad. Podría haber dicho que voy a ir a Ñur si está descendido. Me cargo una mochila en mi alma, no en mi carrera, en mi imagen. Mi imagen no se va a deteriorar porque gane o pierda. A veces los técnicos tienen momentos buenos y otros momentos de malas decisiones. Tenemos momentos donde conformamos y momentos donde no conformamos. Pero los estilos perduran. Y la gente que tiene memoria se acuerda de nosotros. En esta institución o en otra institución. Entonces, no me voy a poner en esa dicotomía que si ganas te vas, si perdes te vas, si ganas te quedas. Nada, yo he demostrado con un recorrido en situaciones muchas más álgidas de esto. Recuerdo cuando empezamos a jugar allá por, antes de la cuarentena, en el otro campeonato, el primer partido contra la gente de San Juan. Era una caldera eso. Y sin embargo, entre todo, y con la gente apoyándonos, bancándonos, más allá de la exigencia, y por ahí los insultos cuando no nos salían bien las cosas, logramos entre todo catapultar a News, a zafarlo de esa zona porque eso se está olvidando, y a meterlo en una copa internacional que también veo que se está olvidando. Entonces, las exigencias que hay ahora, irremediablemente van a caer en la cabeza del técnico. Eso lo tengo más que claro. Pero no va a ser en media de ninguna decisión mía, sea cual fuere, pero fundamentalmente en mis formas. Siempre he sido, y si no busé en mi trayectoria, una persona puesta a técnico de planes y con logros en ese aspecto. Si hoy no se da y se tiene que truncar eso, bueno, soy una persona de aceptación. Después puedo entrar de acuerdo.